Me está partiendo el alma este sufrimiento Me está matando todo pero yo quiero volverla a ver La traigo aquí clavada en el pensamiento Y ni tomando puedo borrar la imagen de esa mujer Que amargas son las penas que sufro yo Por Dios que ya no puedo con mi dolor Ando por ahí sufriendo porque esa ingrata me abandonó ¡Vámonos pa' Culiacán, compa Morales! ¡Vámonos pa' Culiacán, compa Morales! ¡A oír la banda sin avance por el malecón! ¡Y arriba, mi pobre compa! ¡Ella! Paloma, tú que vuelas, llevas estas flores Y en estas flores llevas gratos recuerdos a esa mujer Dile que no se olvide de mis amores Dile que vuelva pronto porque me muero sin su querer Que amargas son las penas que sufro yo Por Dios que ya no puedo con mi dolor Ando por ahí sufriendo porque esa ingrata me abandonó ¡Vámonos pa' Culiacán, compa Morales! ¡Vámonos pa' Culiacán, compa Morales! Gracias por ver el video.